Navarrete del Río comienza hoy sus fiestas en honor a la Purísima Concepción hasta el próximo día 6. El empiece de las fiestas mayores lo ha dado el repique de las campanas a las 12 de la mañana, aunque no será hasta las 8 de esta tarde cuando se celebre el pregón de fiestas. Desde hoy a partir de las 12 hasta el próximo lunes día 6, los navarretinos podrán disfrutar de un programa festivo con muchos actos para que participen todos ellos. Hay bastantes actos, se empieza la fiesta al jueves, el viernes tenemos oasis musical, el lunes en la Hecho del Río a las 7 de la tarde y luego la cena popular que se hace en todos los años. El rosario, canto de la aurora, hinchables infantiles, vermut con tapas variadas, charanga, campeonato de futbolín o partido de fútbol solteros contra casados, son algunos de los actos pensados por la comisión de fiestas del 2012 que invitan a que se acerque todo el que quiera. Pues que vengan todos porque lo van a pasar bien, hay muchos regalos, vamos a hacer bingos, muchos caramelos para los niños, muchos juegos para los niños, va a estar muy bien, mucha animación. Invitamos pues al alcalde, a todos los componentes del alcalde, a la televisión, a todo el que quiera venir, vamos, a todo el que quiera venir. Aunque la crisis haya influido en algún recorte en los actos festivos de cualquier municipio, se espera que este año la Plaza de Navarrete vuelva a llenarse con los navarretinos y con los vecinos de la comarca. Otro pueblo que comenzará sus fiestas para este fin de semana es Luco de Giloca. Gracias por ver el video.